Nacida a inicio de la década de los 70, incursionó en el mundo de las telenovelas en 1995. El premio mayor, salud, dinero y amor y amigas y rivales son algunas de sus primeras participaciones en el melodrama casero. Además de México, ha participado en historias de carácter internacional en Miami y Perú. Forma parte del mosaico de las telenovelas. Ella es Marta Julia. No voy a perder todo esto, pero el albóndigo de Huicho me las va a pagar. Está bien, vamos. Pero más le vale a Huicho que después de hablar con Pepe ponga todo esto a mi nombre, incluyendo la limusina. O vuelvo a buscar a Pepe y a mi esposa y les cuento la verdad. Nos debemos al público y el público es lo único que nos puede motivar para cada día buscar mejores personajes, mejores historias. Y eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Darle al público algo totalmente distinto. ¿Qué haces aquí? ¿No fue suficiente con la humillación que me hiciste pasar en tu casa? Es lo menos que te merecías, reinita. ¿Me vas a quitar todo? Inmemorable, inolvidable ese personaje para mí porque en primer lugar fue la primera telenovela. Fue mi primera oportunidad que Emilio Larosa me brindó. Y gracias al éxito de la telenovela, pues fue exitoso el personaje también. ¿Por qué no? Es lo que te pregunto yo. Yo te puedo hacer feliz, Huichó. Yo puedo hacer que olvides a Rebeca y a Carla Greta. De veras. Porque... Porque te amo. El lado divertido que fue esa telenovela por Huichó Domínguez, ¿no? Era un personajazo y... Y en la vida real, pues, nos divertíamos muchísimo. Hicimos un gran equipo, hicimos grandes experiencias, recorrimos el mundo. Conocí lugares que nunca me imaginé. En muy poco tiempo, porque hicimos gira con la telenovela. Aparte del éxito de la novela, pues, hizo que hiciéramos nuestro show del premio mayor. Volviste a caer en mis redes. Me casé contigo por tu dinero. Porque eres millonario. Pobre estúpido. Consuelito fue la ganona. Y por eso siguió la segunda parte ya como su esposa. Y fue una gran experiencia, una gran telenovela. ¿Estás esperando a alguien, Consuelito de los hombres? Voy a abrir, Che. No, no, no abras. Déjame ver quién es, ¿no? ¡No, no abras! La madras trajo otra gran experiencia, una gran historia. Creo que fue como para mí muy interesante hacer esa telenovela. Si me embarazo como yo creo que sucederá, Esteban no va a tener escapatoria. Creo que fue como dar un gran paso en la carrera también. El personaje era, pues, la antagónica. Y ahorita anda por Brasil y por todos lados esa telenovela y ha sido un éxitazo también. No, 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 tú no lo sabías. No tenías por qué saberlo. No. ¡Esta maldita te engañó! No, ya basta, ya basta. No, no te vas a morir. ¡No! Me encantan. No tengo ningún... No me cuesta ningún trabajo porque los disfruto muchísimo. Cuando interpretas un personaje que es totalmente lo contrario a lo que tú eres, creo que es mucho más divertido, ¿no? ¡Dejame salir! ¡Malditas! ¡Me voy a vengar de todos! ¡De todos! ¡Mil meses, malditas! ¡Me las van a pagar! ¡Me las van a pagar! ¡Me las van a pagar! ¡No! ¡No esténme! ¡No esténme! El poder jugar a algo que tú no eres, pues, es maravilloso. Se disfruta muchísimo. Aparte, el público te lo agradece. Le encantan las villanas. Le encanta... Entre más loca estés... Tienes razón, mamá. Cuando Rodrigo se aburra de la gaviota, yo me voy a convertir en el objeto de su deseo. Ay, Destilando Amor es otra de las telenovelas que más güeya me han dejado. Creo que es un personaje que, te puedo decir, que yo creo que es el más difícil que he hecho. Porque manejaba muchos matices, mucha intensidad. Todo el tiempo sufría, era víctima. Al mismo tiempo, pues, trataba de hacer sus maldades porque también era malosa. Y todos los días salía con el estómago súper inflamado. Porque, de verdad, creen escenas muy intensas y sí requiere de mucho... Pues, mucha concentración y mucha energía, mucha fuerza. Fui demasiado espontánea. Sé de tu problema y... Y no me ofende que me rechaces. No quiero perder tu amistad ni tu confianza. Eso es lo más importante para mí, Rodrigo. Y si alguna vez deseas mi compañía, llámame. Te estaré esperando. Vario la pena. La verdad que grandes actores, una historia impresionante también, muy buena. He tenido la fortuna de trabajar en telenovelas así, interesantes y... Y... ¡Tintas feas! Mariana Franco. Te odio. Te odio. ¡Tanto como lo que vi otro! Esta telenovela de Alma de Hierro fue realmente una familia para mí. Todos éramos... Llegábamos a grabar y éramos una verdadera familia. Ya el director hasta nos decía, ustedes ya hagan lo que quieran. Cada quien ya tenía bien definido su personaje. Un hombre parado con olio me apuntó. Él se di la luz cuando vi que era un ladrón. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. ¿Qué pasa? Híjole, creo que los que se van a desmayar son los que te van a hacer la audición para ti. Y sobre todo la oportunidad de hacer algo súper diferente en mi carrera fue maravilloso. Porque ahí hice una boba, una buena boba, inútil, dependiente de su mamá por completo, que era mi mincha en ese caso, que era Luz María Aguilar, que ahora la amo como si fuera mi madre de verdad. Y desde entonces surgieron muchas amistades entrañables. Mamá, no me contrataron por mi talento. Y ahora me quedé como el perro de las dos tortas. ¿Cómo, mi vida? Pues sí, porque ni soy estrella. Y aparte tú le dijiste a Hierro que ya no iba a trabajar en la cafetería. Digamos que ya es demasiado tarde para eso. De verdad lo siento, Jerónimo. Ojalá algún día pueda ayudarte en otra cosa. Pero lo que me pides es imposible. Ya iban como invitada a la telenovela cuando me invitaron a hacer esta actuación especial que duró hasta el final de la novela, que ya no se volvió actuación especial. Un personajazo también, una doctora, Marina en ese caso. Ese será nuestro trato. Por más duro que parezca, siempre hay que hablar con la verdad. Es mejor eso, o mentir por miedo. Era un personaje noble. Sin embargo, pues estaba dentro del triángulo de la protagonista. Y como que a la gente no le gustaba mucho que estuviera metida en el triángulo. Pero sin embargo, era un personaje muy noble, Marina. Bueno, estoy capacitada para un puesto gerencial, pero estoy dispuesta. Siempre y cuando me permita ascender. Por ella soy Eva. Fue muy divertido grabar también con Jaime Camil, con Lucero. Fue... Aunque hice muy poquitos capítulos, creo que fue importante. Y la gente también en Twitter me las menciona. Y dices, ay, se me hace que ni me vieron. De lo poquito que fue. Pero fue importante. Entonces, también fue una gran experiencia y lo goceo mucho. Sobre todo trabajar con ellos dos, que son divertidísimos y chistosísimos. Y te ríes todo el tiempo con ellos. Al principio rechacé, pero después de lo que hablamos esta noche, lo reconsideré y decidí aceptarla. Por eso me voy. Pues sí, pero ¿a dónde, pues? Eva, me voy lejos y sola. Es una mujer independiente, muy alegre, muy positiva. Y que no necesita de nada para ser feliz, para buscar su felicidad. Y creo que hay muchas mujeres que hoy en día son tan independientes que se identificaron mucho con Gaby. Y es un personaje entrañable para mí porque es súper lindo. No debí aceptar tu apoyo. Me está costando mucho trabajo verte solo como amigo. Va a ser inolvidable en primer lugar por mi embarazo porque casi, casi empezando me embaracé y yo ni cuenta. Y sobre todo el tipo de personaje. ¿Cómo irá a ser mi primer día de mamá? Sí, han visto, creo que todos los personajes que he hecho han sido con un look diferente, con totalmente lo opuesto o lo diferente simplemente. Y eso trato de hacer a que el público lo goce y que diga, ¿quién es esa? Y de repente digan, pues es Marta Julia. Eso me encanta, eso me gusta y el público me lo agradece mucho y me sigue. Y entonces yo estoy más agradecida con ellos porque se identifican y lo viven y lo gozan con uno. La verdad es que el público es la máxima motivación de cada actriz y cada actor. Es una estúpida flor. Programas como Mujer, casos de la vida real o el reality show Big Brother forman parte de su trayectoria. Marta Julia se ha destacado en telenovelas como La Madrastra, Destilando Amor o la reciente Por Siempre Mi Amor, donde ha combinado su trabajo actoral con una de las mejores facetas de su vida a través de la maternidad. ¡Suscríbete al canal!